¡Bravísimo! Te veo con ganas de bailar, te veo con ganas de sandunguear, te veo sal cero a esta hora de la mañana, George Pinson. Pero por su pollo, vamos con la clave. Cha, 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 cha. Ya que digo cha, está con nosotros Charlie Cardona. ¡Bravísimo! Uy, papi, pero te veo bien con ese look, ¿eh? Están cayendo hojas blancas en mi cabellera Por los años que han ido pasando Las pedias más y más Las hojas blancas siguen cayendo Un abrazo, Marce, George. Un abrazo para todos los televidentes de ¡Bravísimo! Felicitando a los padres hoy en su día. Hermano, los saludos, Marce, yo sé que tú eres padre de familia. Un abrazo para... Y a George, que están contigo por ahora. Sí, están ahí congelados. Soy responsable, los llevo a todos lados. Los saco a pasear. Charly, hablemos un poco de don Adalberto. Yo no conocía la historia de tu papá, un señor estricto, pero también muy musical. Le daste ese gusto por la música. ¿Cómo era eso, Charly? Sí, mi padre tenía una tapicería de carro. Mi padre era artesano, hacía todo con sus manos. Pero él terminaba sus jornadas en el taller y tenía un piano vertical en el taller. Él se bañaba, seis en punto. Siete de la noche llegaba un maestro de canto y comenzaba... ¡Oh, mira, mi padre bello! Y comenzaba a estudiar canto. Él es muy autodidacta, estudió piano, guitarra. ¿Tú te acuerdas de guitarra fácil, los métodos de guitarra fácil? Mi padre estudió guitarra fácil, muy emprendedor y tuvo su orquesta. Y ahí comenzamos todos mis hermanos y este servidor tocando percusión, cantando. Y fueron nuestros pininos. Realmente mi padre, Adalberto, lo amo mucho. Ha sido mi inspiración. Y mi mamá, Aura María, con su humildad y su ternura. De verdad que tremendo. Bueno, bueno. Voy a utilizar personajes para pedirte cancioncitas precisamente. Y arrancamos con este. ¡Oiga, papá! ¡Entusiasmo! ¡Ah, caramba! ¡Charlie Cardona, caramba! A esta hora de la mañana nos hace un recuento de su música. Pero también, hagamos lo que diga el corazón. Bueno, para don Jorge. Hagamos lo que diga el corazón y vamos a entregarnos sin medida. La crisis terminó, lo malo quedó atrás, querida. Hagamos lo que diga el corazón. ¡En tu cielo, Agüita! ¡Qué lindo! Quiero hablar de esta canción. Quiero hablar de esta canción porque esta canción cae como anillo al dedo en esta situación que estamos viviendo. La crisis quedó atrás, lo malo terminó. Y creo que es momento de empezar a hacer un poco, no tanto lo que diga el cerebro, Charlie, sino lo que diga el corazón. Papá, y de verdad que el que no reflexiona en esto no hizo nada. Perdimos el tiempo. Necesitamos cambiar, necesitamos... Mira, en estos días se ha hecho, ¿cómo se llama? Año viejo. El año viejo, lo que uno saca. Sí. He hecho como cuatro veces año viejo en esta casa. El lavado, el trapeado, cocinado, ¿me entienden? Y uno valora de verdad la labor de las amas de casa y es un trabajo tremendo. Y en ese trajín hemos hecho año viejo y un día estaba en ese proceso y sentí de Dios, haz ahora año viejo en tu corazón. Y de verdad que he venido a escarbar mi ser interior de tanto recuerdo de cosas de mi pasado. Pero hermano, definitivamente lo que dice la Biblia en Romanos 8, para los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Estas experiencias difíciles nos han ayudado a madurar, a valorar muchas cosas. Y ese es mi año viejo. Y yo hablo mucho con mi esposa y mis hijos de darle gracias a Dios, de tener este tiempo difícil, o pegarnos más de Dios, estar unidos, en armonía, mejorar. Y en las crisis mundiales, Marce y George, amigos, es donde han surgido las grandes soluciones del mundo, las grandes ideas. Y yo creo que es tiempo de mirar qué es lo que tenemos en casa. Miramos mucho a la calle, miremos qué es lo que hay en nuestro talento, qué podemos hacer, cómo podemos aprovechar. Y de verdad que hay mucho material. Bueno, voy a utilizarte otro personaje. Ah, caramba, ¿quién es este? Bueno, señoras y señores, a mí nada se me escapa. Y ya que Charlie nos estaba contando que estaba buscando ropa y eso para ser año viejo, pues entonces busca por dentro, como le dijo la esposa cuando estaba buscando ropa. Busca por dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos, un beso y un abrazo exacto en el momento, que me lo pidas, que me lo pidas, busca por dentro, amor. Imagínate. Que pongo a prueba a todos mis sentimientos, escargan tus dudas en mis adentros, que de ternura estoy hecho por dentro. ¡Bienísimo! Todo este muchacho la agarra en el trono original, ¿eh? Este muchacho no miente, ¿eh? La agarra en el trono original. Busca por dentro que de vulnerabilidad, tal vez... Hay cosas que hacemos, Charlie, por ejemplo, con Jonathan y con Christopher. De pronto en algún momento de esa labor de papá fuiste un poco estricto, tal vez un poco de más, un poco rígido, un poco muy apretador, muy sobreprotector. ¿Ha servido esta situación para reflexionar sobre este tema y de pronto tener esas conversaciones con tus hijos que no tuviste antes, que había un bloqueo, que había un muro? ¿Ha servido para eso también, Charlie? Muchísimo, muchísimo, Marce. Lo que estás diciendo es tremendo. Uno como padre no le dan un curso intensivo de metodología de educación para sus muchachos. Mira a mi par de hombres, a mi Tatania, a mi Cris. ¡Ay, Dios mío! Y por ende uno, con lo que trae de la calle, comienza uno a educar a sus hijos con muchos errores, muy severos, muy duro, muy estricto con ellos. No sé si será porque he vivido tanto, tanta calle, tanta noche y lo que he tratado es de educar a mis hijos con grandes valores, que sean hombres de bien para esta tierra. La gente, el mundo necesita hombres rectos, de bendición, sinceros, que miren a la cara, que digan la verdad, que asuman responsabilidad. Hay mucha evasiva. Tú hablas con alguien y es puras excusas. No, ya poner la cara y cometí muchos errores y fíjate que mi hijo Jonathan estuvo en Canadá un año, el año pasado se fue menor de edad a estudiar y cuando dejé a mi hijo se me partió el alma y corazón y le abrí ahí en Eton Center, un centro comercial, un mall allá en una cafetería. Me senté con él y llorando, le dije, hijo, perdóname tanto abuso, tanto error, pero tú sabes que en medio de todo esto, tú sabes que te amo y ha sido tremendo. Ha sido lindo porque uno se confronta y podemos corregirnos en medio de los errores que es tan tremendo. Bueno, estaba aquí mientras, mientras tú estabas hablando, estaba sacando la sorpresa, porque la sorpresa es este personaje. Cuidado. Señoras y señores. Carly Gardona, fuerte el aplauso. Aquí la estamos viendo en este bravísimo gigante y nos encanta que Charlie nos cuente cómo estaba criando a sus hijos para que lleven una vida tranquila y no la vivan al rojo vivo. Ah, caramba, míralo cómo lo agarró. De Alfa 8. Al rojo vivo está este amor, al rojo vivo mi corazón. Y no se calma esta pasión, y no se calma este dolor, al rojo vivo está este amor. Un cafecito con la taza de cipi. Dios mío, pero qué rico. Hablaba de esa escena, esa escena me la imaginé, Charlie, allá en el mall en Canadá, hablando con tu hijo, pidiéndole perdón, teniendo humildad para aceptar errores que habías cometido. Y cuando cantas al rojo vivo, voy a hablar de otro papá, el señor Jairo Varela, que te echa el ojo, que se convierte en un mentor, que te convence de muchas cosas y te dice, usted puede. Ve, vos podés, vos podés hacerlo. Vos podés cantar el reperto. Marcelo. ¿Qué? Decime, Jairo. No me robotee la letra, Marcelo, no la robotee. Cantala. Cantala como es. Sí, dinámica. Jairo, no le gustaba que uno le hiciera la magia. No, no. No la robotee. Se convirtió casi en un papá porque era muy jovencito, Charlie. Te lleva el grupo Nietzsche y te da una responsabilidad, no solamente de cantar en tarima temas que hacía Tito Gómez, un pito allá arriba, sino que te pone una baraja de repertorio donde estaban busca por dentro, hagamos lo que diga el corazón, mi pueblo, la tal, una aventura. Hablemos de Jairo Varela como casi un papá más que tuviste, Charlie. Sí, no, Jairo, tremendo. Yo llego hace 30 años a grupo Nietzsche, papá. En un septiembre del 90, 22 años de edad, y pueden sumar, multiplicar y hacer cuenta qué es lo que está pasando. Y llego y una generación muy joven, nosotros llegamos muy jóvenes. Javier Vázquez, mi hermano, un abrazo fraternal. Jovencito, Javier, tendría 25, 27 años. Y imagínate, nosotros en la flor de la juventud y esa responsabilidad, llegar a una institución tan impresionante como Grupo Nietzsche. Jairo no sabía cómo atajarnos a nosotros en medio porque, pues, uno pegado, muchacho. Jairo cogió a punta de multas y nos... No, ve, tenés 200 dólares de multa. No lustraste los zapatos. O al otro, no planchó la camisa. Bajaste tarde al lobby. No, Jairo, no. Mi problema era la puntualidad. Y entonces Jairo... Jairo, 200 dólares. Maestro, pero maestro, el ascensor estaba lleno. Iba, bajaba yo solo. Estaba lleno, maestro. Jairo, tremendo. Una escuela hermosa. Un hombre lindo. Muy fuerte. Muy, muy severo. Pero... Pero él sabía la responsabilidad de tener la orquesta, la institución salsera musical más importante de Colombia y una de las más grandes del mundo. Él sabía lo que quería proyectar. El peso del estigma del ser colombiano era duro. Nosotros lo vivimos en muchos aeropuertos, pero... Jairo, como tenía claro eso, lo que quería una banda impecable en tarima, que nadie dijera nada distinto, sino... Tremendo. Colombia, la orquesta que tiene. Y las canciones. Jairo, las canciones tan impresionantes. Yo llego a Cali y me entregó tres obras. No me registró en el piano la tonalidad. No me dijo, mira, la aventura vamos a hacerla en do. No, no me lo dijo. No me lo dijo. Él ya sabía la tonalidad de una aventura. Se pareció tanto a ti. Busca por dentro. Impresionante. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Veo contento a George Pinson y lo veo que se agarra un personaje. ¿Con qué personaje vas a salir ahora, George? Un feliz amanecer para todos los queridos oyentes y televidentes que se suban. Claro, César. Este es un bravísimo. Un bravísimo a él. A esta hora, hombre, estábamos con Charlie... No, 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 un Cardona, don Darío. Sí, 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 hermano de Manolo Cardona. Hombre, César, hay que hablar de ese paso por el grupo Nietzsche que definitivamente dejó grandes sabores, grandes canciones. Pero mejor dicho, lo definimos en una aventura. ¡Ácate, Charlie García! No, no, Cardona. ¡No, no, no! El medio bigote. Una aventura es más bonita si no miramos el tiempo en el reloj. Una aventura es más bonita cuando escapamos solos tú y yo. Reventamos, estamos que reventamos. Cada vez que de frente nos miramos. A ver, George. Y los pies bajo la mesa los tocamos. Y un beso, Roma, no va a quedar siempre como a Dios. ¡Bravísimo! Internamente, yo quiero saber una intimidad, internamente, cuando estaban grabando una aventura, ¿qué sentían ustedes en el estudio? Porque esto se convirtió en un éxito mundial, es una canción que hoy en día suena por todo lado, pero ustedes ahí en el día a día, en la grabación, con el maestro, con los músicos, ¿ustedes sentían lo que iba a pasar con esta canción, Charlie? O sea, Jairo siempre ha tenido, siempre, en paz descanse el maestro, tenía unas composiciones impresionantes, históricas, después de Calipachanguero, Miserable, Mijo y yo, un repertorio impresionante de nuestro sueño. Cuando estamos produciendo ahí en la quinta, en el estudio de la quinta, las jornadas con Jairo eran impresionantes, porque nosotros grabamos, acuérdate que era en análogo, no era en sistema digital, nosotros grabamos en cinta. En cinta. Y ahí no había afinación, no había corrección, nada, como quedó, quedó. Y la ventaja es que Jairo nos ponía a estudiar las canciones, y cuando uno llegaba a grabarlas, pues ya tenía mucho el sentido de lo que él quería, porque él nos grababa a las guías. Él grababa en cacer la guía, uno la estudiaba, y uno iba dándole la cadencia, pero entonces cuando uno, por ejemplo, así como que amagaba la canción y la letra, él, no me la rubate, otra vez. Entonces, ahí es donde nosotros, bendito sea Dios, y la aventura, tuve que hacerla tres veces, porque cuando hubo un error en la grabación, hubo algo que se borró, no sé si fue la conga, la repetimos, e hicimos una versión donde arrancaba con las trompetas, que fue para Codiscos, y otra versión editada sin la introducción de las trompetas, que es del teclado a la voz directa, que fue para Sony Music, que se hizo para ya la distribución internacional. Un momentico, George, porque yo quiero explicarle a los televidentes lo que es rubatear, porque él quería que hicieran una aventura, y entonces de pronto Charlie decía, No, no, él quería que le hicieran planita, que le hicieran comercial, porque tenía claro lo que pasaba también en el mercado discográfico, Charlie. En el tiempo, y Jairo, la salsa colombiana fue el sello que puso Jairo Varela, una salsa muy cerrada, a nivel rítmico, este, muy dinámica con sus metales, todo en su tiempo, y Jairo, lo que tú dices, una aventura es más bonita. No, me la rubateé. Me la rubateé. Es más bonita. Tiene más personajes yo, o sea, a ver, sorprendernos, a ver, ¿con qué va a salir? Hola, ¿cómo están? De Charlie a Charlie. Soy Carlos que es, exacto, un solista también de la música, y vamos a hablar, precisamente aparezco yo para hablar de esa etapa como solista, Charlie. Gracias, de verdad, por todas las canciones que nos has dado. Y, de hecho, si hablamos de solista, Dos Enamorados es una canción que a mí también me tiene enamorado. ¿Cómo te parece, ah? Gracias. Lindo, lindo. Porque dos enamorados tú y yo, no nos tenemos que rendir, ni ahora cuando una mentira se roba el sueño y la alegría. Enamorados nada más, indivisibles uno en dos, las mismas cosas es normal. Tú y yo, esta noche te voy a ir. ¡Biavísimo! Charlie, qué decisión, qué decisión de valiente decir en un momento cumbre de tu paso por Nietzsche, donde tenías siete, cinco, seis, siete canciones pegadas, donde la gente coreaba tus canciones, donde había giras internacionales. Entonces, ¿cómo se toma esa decisión y cómo la familia también tienen que entrar ahí a apoyar, a opinar y a tomar una decisión de lanzarte como solista que era fundamental y trascendental en ese momento? Charlie, hablemos de cómo lo viviste. Bueno, ya era el año 90 y llevaba seis años con el grupo y lo más tremendo es que las multinacionales que distribuían a Jairo eran las que nos querían sacar, que eran las que buscaban sacar los cantantes. Y, claro, tenían el grupo, pero querían buscar el solista también y se dio esta situación. Además, el maestro renovaba contratos cada cinco años. ¡Wow! Con este servidor era cada dos años. Yo le decía, maestro, los contratos de cinco años son muy largos. No, 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 no. Y entonces, en el año 96, era el tiempo de renovar el contrato y Jairo insistió que era de cinco años. Le dije, maestro, no, yo no quiero tanto tiempo. Y fue cuando ya le dije, maestro, realmente, también quiero hacer mi carrera en solitario. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo reaccionó él? Perdón que te interrumpa, porque quiero saber qué te dijo Jairo en ese momento. Jairo fumaba mucho en esa época. Digo, ve, está loco este muchacho, ve, se va a ir, el momento más exitoso. ¿Y quién le contestaste? Se enloqueció. Y yo le dije, maestro, si no lo intento, me reviento, necesito hacerlo. Y lo lindo fue que me dijo, bueno, vaya, pruebe, y aquí la puerta la tiene abierta. Y de verdad, nunca se cerró. Nunca se cerró. Tuve la bendición y privilegio. De la víspera, en la última feria de Cali que estuvo él, acompañarlo con su orquesta. Y nunca se cerró. Y comencé mi carrera como solista. Me firma Warner y este disco de Dos Enamorados lo hace Sergio George. Todo el disco lo produjo Sergio George. Está de amor, ya no se muere, La Carta, Vete. Este tema hermoso, Dos Enamorados. Y comenzamos una carrera como solista que es duro, porque es volver a comenzar casi y conseguir composiciones. Pero sí tuve la gran cobertura de un productor extraordinario como es Sergio George. Entonces, cambia el sonido. Ya dejo de sonar a Nietzsche y sueno más a Nueva York, lo que hacía Sergio George. De pronto fue una locura. Mucha gente lo estimó como muy acertado. Otra gente lo criticó, pero yo quería apostar por algo nuevo. Y no podía seguir sonando a Nietzsche. Obviamente, si quería sonar a Nietzsche, tenía que estar en Grupo Nietzsche. Ya tenía que buscar un nuevo horizonte. Bueno, voy con personajes. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién no? Señoras y señores, aquí estamos con Charlie Cardona. ¡Caramba! ¡Qué grandes anécdotas, grandes canciones! Pero llegas, Charlie, con una nueva propuesta, con esta gran canción, Un Alto en el Camino. Hablemos un poquito y cantemos un poquito para darle la patadita de la buena suerte. ¡Ah, caramba, mira! ¡Perdón! Para poder seguir, un alto en el camino quise hacer Un instante en mi vida de tener Una duda en la noche esclarecer Una canción muy bella. La hice en el año 93, creo que fue, en el disco Un Alto en el Camino. Una letra hermosa y es una canción tan impresionante del maestro Jairo Varela que como si fuera algo profético para estos tiempos. Y eso fue lo que nos inspiró a hacer una nueva canción, nuevamente hacerla con compañeros bajo la dirección del maestro Leo Aguirre, Claudio César, el doctor Tulio. Llamamos a varios compañeros y desde nuestros hogares para inspirar a la gente que aún desde tu casa puedes seguir haciendo cosas valiosas que aún con lo poquito o mucho que tienes puedes salir adelante y exaltar que la familia, que el tesoro nuestro está en la casa primero que todo, de la mano de Dios y nuestra familia. A veces las ocupaciones, no sé, nos robaban demasiado tiempo. Por ejemplo, nosotros que vivimos en Bogotá, andar en el tráfico de tres, cuatro horas yendo, viniendo, se hacía. Y este tiempo ha parado y mis hijos me miran a los ojos felices de tenerme aquí. Ya no estoy, obviamente no he viajado durante estos tres meses y algo. Mis hijos están dichosos, mis hijos, mi esposa. Y es valorar lo que tenemos, que el tesoro realmente es nuestra familia y el amor de Dios. El resto viene por añadidura. ¿Qué necesitamos para ser felices, papá? Una porción de alimento, un lugar cálido donde descansar y el amor de la familia y de Dios. Ay, Charly, qué mensaje tan bonito. Y gracias por darnos una nueva versión, una versión renovada, fresquita, de la mano del maestro Leo Aguirre, que es el hermano de José Aguirre, tremendo trombonista, el Leo. Gracias por regalarnos esta nueva versión de Un alto en el camino, una canción oportuna, bonita, tal vez una de las composiciones más profundas del maestro Jairo Varela. Bienvenido siempre, Charly, esta es tu casa. Mi querido Marce, tú sabes, cariño, mi hermano, el respeto a George. Hermano, cada día está más tremendo George, felicitaciones. De verdad me la he gozado. A todos los televidentes de Bravísimo, pues, mi cariño, gracias por la bondad, por esta hermosa mañana. A todos los padres, felicitaciones a nuestro Padre Celestial que nos da la vida este nuevo día. Mucho ánimo, mucha fe. Y que Dios me los guarde, mi gente. Vamos a hacer un alto en el camino. Bravísimo para Charly Cardona. ¡Gracias!